Digamos que el objetivo de este día, sobre todo, es la visibilidad del colectivo de personas con discapacidad. En ese sentido, nuestra apuesta ha sido, a través de los medios de comunicación de aquí de la comarca, difundir nuestros manifiestos y, al fin y al cabo, trasladar a la sociedad nuestra existencia, la problemática que nos rodea y, bueno, un poco levantar esa visibilidad y esa participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Hemos hecho un programa de radio en el que, bueno, pues diferentes perspectivas de la discapacidad, como son trabajadores, usuarios, asociaciones, responsables, también representantes de la administración, pues han dado su visión, su idea, su participación y también, lógicamente, desde la perspectiva asociativa, la reivindicación de aquellas cosas que aún deben ser cambiadas.